Música Muy buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Para esta ocasión les traigo un nuevo top 8, pero esta vez hablando sobre las mejores armaduras que tenemos en el juego Las iremos abordando y posicionando según su funcionalidad y versatilidad Recuerden que este es un top personal, así que si desean déjenme en un comentario cuáles consideras tú que son las mejores armaduras Así que toma asiento y siéntete cómodo porque estamos por comenzar Número 8 En la última posición tenemos una de las armaduras más resistentes y deseadas por muchos jugadores intermedios La armadura de Prospector o también conocida como la armadura de Minero La cual se puede crear en el especialista del campamento de Sverdlovsk Este traje nos brinda una protección de 2400 puntos y tenemos las perks de armadillo al máximo Una cantidad considerablemente buena Su función se centra únicamente en la defensa del personaje y aunque es una de las mejores armaduras en cuanto a esto Se queda con el puesto número 8 Si tenemos que hablar de protección no podemos ignorar la armadura de tanque Un equipo legendario y una reliquia que solo se pudo conseguir en versiones muy antiguas del juego Quiero agradecer inmensamente a nuestro camarada y hermano Simodet Por aportar estas imágenes y videos utilizándola en combate Muchos dirán pero salchicha enloqueciste por qué carajo la armadura de tanque ocupa la posición número 7 Es cierto que este equipo nos brinda muchísima protección Pero sin duda alguna se queda corta en cuestión de mecánicas y bonus si la comparamos con otras armaduras No podemos centrarnos únicamente en la defensa y más adelante puede que me den la razón Es por eso que esta vez se queda con el puesto número 7 Número 6 Dejando un poco de lado la cuestión defensiva entramos a hablar sobre la funcionalidad Y para ello tenemos el traje protector Egg Run No es una armadura de combate pero cae como anillo al dedo para poder adentrarnos en ciudades con altos índices de contaminación por radiación Tiene un total de 1800 puntos de protección o sea una cantidad decente Igual si juegas con estrategia no vas a pasar ningún tipo de peligro No vamos a necesitar de más puntos defensivos ya que para estas alturas del partido debes tener un buen equipo de combate Y unas perks que te ayuden a librar las peleas Debo hacer énfasis en que este traje nos facilitará muchísimo el farmeo en ciudades o también para atravesar zonas con altos grados de radiación Esta armadura la puedes encontrar en el campamento de Krasnoyarsk Número 5 El ojo del demonio Baltazar pasó a ser un elemento súper importante en el evento de Halloween del año pasado Pues gracias a este nació el artefacto conocido como el disfraz de demonio Una armadura que nos permite ignorar daños pasivos provocados por algunos enemigos Y por algunas celdas que alteran el estado del personaje Su mecánica fue tan atractiva que logró cautivar y llamar muchísimo la atención de varios jugadores Hasta que nos estrellamos con las loot box Pero en general el evento fue muy bien recibido y bastante interesante Hubo muchísimos guiños y referencias contemporáneas de personajes, películas y series El nivel máximo de esta armadura cuenta con un total de 2400 puntos de protección y una animación bastante cool Como lo mencionamos anteriormente este traje nos permite ignorar algunas alteraciones de estados Que provocan enemigos y algunas celdas en el campo de batalla Número 4 Hablando de eventos no podemos obviar otra armadura que llegó con la misma mecánica del evento de Halloween Así es, me refiero al abrigo de Papá Noel Una nueva armadura que llegó con el evento de Navidad del año pasado Este equipo también contó con un sistema de niveles en el que las características del mismo Y del resto de artículos con relación a este episodio festivo Iba variando según el nivel en el que se encontrara la armadura Al llegar al máximo este abrigo contaría con un total de 2400 puntos de protección Más un extra defensivo que te protegería de daños cuerpo a cuerpo En síntesis, una armadura bastante útil para la cacería Número 3 En el tercer lugar tenemos una de las mejores armaduras del juego Un equipo con el que puedes armar un sinfín de estrategias y utilizar su habilidad No solo para bailar al enemigo Sino que también para huir de peleas innecesarias o aburridas Así es, me refiero a la armadura tártica Es cierto que este traje cuenta con una condición supremamente importante Estar en temporada de invierno para poder obtener la bonificación de movimiento Sin embargo esto no representa ningún problema para aquellos jugadores que lograron hacerse Con la pandereta de papá noel Pues gracias a esta pueden invocar el clima de ventisca O sea tenemos un día de invierno al alcance de nuestra mano Para poder utilizar esta armadura cuando así lo deseemos Número 2 En la posición número 2 tenemos una de las mejores armaduras de combate Y que se parece bastante a Noble 6 de la franquicia de Halo Esta armadura cuenta con un total de 3000 puntos de protección Más un extra que la convierte en un equipo ideal para las batallas y las estrategias La posibilidad de llevar un arma extra a la pelea Este pequeño detalle es la razón por la cual la convierte en una de las mejores armaduras del juego Pues tenemos la combinación perfecta entre defensa y estrategia Podemos crear una build enfocada al daño, al aturdimiento Combinaciones de cuerpo a cuerpo e incluso experimentar con otras armas Esa es la pequeña diferencia entre la armadura táctica y la armadura de tanque Número 1 Como es obvio en la posición número 1 está la imbatible La sumamente poderosa y la devastadora armadura polar Este equipo aunque cuenta con una desventaja de defensa y de vulnerabilidad Sigue siendo consagrada como la mejor armadura del juego El daño provocado gracias a su efecto de locura nos permite asediar y eliminar enemigos fácilmente Casi como cantar y coser Aunque es cierto que debemos cuidarnos también de su desventaja de recibir el mismo porcentaje De daño que generamos no es ningún inconveniente para el jugador que usa la estrategia y la mente para el combate Esta armadura cuenta con un total de 1800 puntos de protección si la subimos al nivel máximo También está la posibilidad de aumentar nuestra salud hasta los 600 puntos al utilizarla e incluso un poquito más La puedes conseguir durante el evento festivo de navidad Esperemos que este año regrese Y listo chicos, déjame saber en los comentarios cuál es tu top 8 de mejores armaduras Y eso vendría siendo todo de momento chicos ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios Los leeré a todos Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo Me estarías ayudando muchísimo Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal También a los que comentan y dan like Mi más sincero respeto para ustedes Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!